La Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional de la Juventud advirtieron de correos electrónicos fraudulentos, los cuales ofrecen un crédito joven a nombre del Gobierno de la República. Esta secretaría identificó que por correo electrónico y vía redes sociales se ha intentado engañar y defraudar a las personas a través de una supuesta aprobación de línea crédito por 150.000 pesos. De manera falsa se refiere que la STPS y el INJUVE son las instituciones que aprueban ese crédito y que para poder liberarlo es necesario que los ciudadanos hagan un depósito de dinero en una cuenta específica, informó la secretaría. Por tal motivo, la dependencia federal anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable, mientras que se instruyó la Dirección de Ciberseguridad para dar de baja la página de Internet desde donde se hace la oferta fraudulenta. Finalmente, a nombre de la secretaria Luisa María Alcalde Luján, la STPS recordó que todos los programas a su cargo, como Jóvenes Construyendo el Futuro, son gratuitos.